Ahora el colega asambleísta Bayron Maldonado. Buenas tardes, presidente. La elaboración de un presupuesto merece siempre para las democracias de verdad discusión. Y quiero recordarles que hacia un tiempo en el Ecuador existían partidas extra presupuestarias que podían ser quizá gestionadas por los diputados desde ese entonces, con la constitución del 2008 esa práctica populista quedó de lado y precisamente quedó derogada. En todos los casos lo que se aspira siempre es a que prime la responsabilidad. Y hoy es la función ejecutiva la que tiene esa responsabilidad de estructurar una proforma presupuestaria que como su nombre lo indica es un presupuesto sobre la base de los ingresos que presumiblemente voy a tener y de los gastos que también presumiblemente se va a tener. Atrás quedaron, repito, esos años en donde los diputados podían gestionar cheques, recordarán ustedes. Hoy el gobierno del presidente Guillermo Lazo tiene esta tarea bastante compleja de estructurar una proforma que tenga como objetivo pensar en lo social y no desatender ninguno de los sectores de nuestro país. Quizá el hecho de haber venido del sector privado, compañeros, de ese sector privado que genera nueve de cada diez plazas laborales en el Ecuador, de ese sector privado que tiene que trabajar porque caso contrario no come, a diferencia del sector público, de ese sector privado que tiene que todos los días llevar un pan a su casa y precisamente pensar en cuál es cada uno de los gastos que voy a tener y pensarlos de una manera responsable. Se ha discutido, por ejemplo, el precio del petróleo. E insiste, gente de la comisión, que también insiste en lanzar indirectas, en lanzar a veces en atacar a compañeros que somos inclusive de la misma comisión, diciendo que alguna vez hemos mendigado a través de un tuit, ¿será que venimos del sector privado y entendemos que las cosas muchas de las veces funcionan a través de la unión de un país solidario? Eso es lo que intentábamos escribir en algún momento. Pero me permito manifestar algunos temas. ¿Saben cuánto cuesta el barril de petróleo hoy? ¿Alguien tiene idea? No sé si alguno de los compañeros legisladores que están aquí sabe cuánto cuesta el barril de petróleo hoy. ¿En cuánto amaneció hoy? 74 dólares aproximadamente, ¿verdad? Y saben, muchos de los compañeros en cambio legisladores de la comisión pretenden que se estructure una proforma sobre la base de un precio del petróleo de 90 dólares. Pero lo curioso es lo siguiente, entender que de cada 10 dólares que aumenta el barril de petróleo, solamente dos, estimados compañeros y pueblo ecuatoriano, van al presupuesto general del Estado. Lo demás se queda en los costos que tiene como tal el barril de petróleo y todos sabemos quién en algún momento se llevaba esa plata. Se han discutido, por ejemplo, algunos temas interesantes y quiero poner un ejemplo. Lo que nos están pidiendo, y me duele mucho que algunas personas que comparezcan a la comisión digan mentiras, siendo dirigentes de universidades, siendo inclusive rectores de universidades, porque me daría vergüenza, en alguno de los casos, tener universidades que en lugar de contratar profesores ecuatorianos, contratan un sinnúmero de profesores extranjeros, ¿verdad? Revisemos qué cantidad de profesores extranjeros están en algunas de las provincias adoctrinando a nuestros jóvenes hoy en día. Quiero rescatar además un tema simplemente como analogía. Si mañana alguien o algún funcionario gana 1.300 dólares y se ausenta su jefe, que gana 2.300, ¿acaso simplemente por ese tema es necesario que esta persona o responsable, que esta persona o este funcionario proceda precisamente a endeudarse de una manera irresponsable? Parece que muchos de los compañeros que me antecedieron en la palabra le están pidiendo a este gobierno que se endeude de una manera irresponsable, sin tener dinero. Si mañana uno de nuestros hijos tuviera que ser aconsejado por nosotros, ¿qué le diríamos? Que sea prudente, que no deje de comer quizá, pero que sea prudente con sus finanzas. Bueno, es lo que ha hecho el presidente de la República hoy al estructurar una proforma presupuestaria de una forma prudente, conservadora. Sin embargo, me permito manifestar algunos temas. La pregunta, ¿hay un incremento real en educación? Sí, 611 millones de dólares. ¿Hay un incremento en salud? En salud, 677 millones de dólares. ¿Hay incremento para las universidades? Sí, en 192 millones de dólares. Solo basta leer. ¿Hay un incremento global en seguridad? Claro, 107 millones de dólares, que inclusive consta en el informe que hemos presentado como comisión. Pero hay algo que no han dicho. ¿Y saben a quién deberíamos tener en comisión aquí? Aquellos jubilados que desde 2008 no han recibido su incentivo jubilar, también reclamando que qué pasó. Y este gobierno, de manera responsable, va a otorgar, primero déjenme comentarles, casi 500 millones de dólares a un IES que está bastante decaído. Casi 500 millones de dólares se va a entregar de acuerdo a la proforma. El Plan Anual de Inversiones incluye el pago de incentivos jubilares por 230 millones para este año 2023. ¿Pero saben cuál es la deuda que tenía el Estado desde el 2008 con los jubilados? Casi aproximadamente mil millones de dólares. ¿Por qué no pedimos también, compañeros, que comparezcan a aquellas personas jubiladas que no pueden el día de hoy quizá ni siquiera venir porque no tienen recursos? Muchos de ellos ya han muerto por si acaso, pero nadie dice nada al respecto. Perfecto. Simplemente quiero comentar algo. La siguiente sesión que tenemos a partir de las 16 horas 30 pretende derogar una ley tributaria que muchos han denominado como aquella ley que pone impuestos. Es interesante. Queremos más seguridad. Siempre he dicho esto. Queremos más educación, más dinero para salud, pero que se deroguen todas las normas tributarias. No seamos incoherentes. ¿Qué es lo que estamos pidiendo realmente? Quebrar al gobierno o al Estado que venga, que mañana se ve la obligación de tener que invertir cualquier valor, cualquier cifra, sin tener dinero que invertir de forma responsable. ¿Por qué nadie habla que hemos disminuido el déficit con el que recibimos el Ecuador de más de 7 mil millones, aproximadamente casi 2 mil millones de dólares? Seamos responsables. ¿Por qué no le decimos a las mujeres que están arriba, feministas, que en lugar de estar reclamando y discutiendo aquí resoluciones que no sirven para nada, les comento lo siguiente y les repito saludarlas, porque algunas personas sí hemos luchado por ustedes de verdad. Pero les voy a decir algo. ¿Por qué no les cuentan que la Asamblea mensualmente les dice, Joana, por si acaso, casi 3 millones de dólares le costamos? ¿Por qué nadie les comenta a ellas la verdad? ¿Por qué nadie les dice que nos pagan más de 3 millones de dólares aquí a la Asamblea para discutir exhortos y resoluciones que no sirven para nada cuando ese dinero podría ser invertido en ellas, en niños, en educación, en salud? Ahí sí discutamos la verdad. No, no lo dicen. Como dije hace un momento en alguna plenaria, aquí sesionamos martes y jueves. ¡Qué chiste! Y el lunes, el miércoles, el viernes, entiendo, algunos hacen territorio, lo entiendo. Entonces, basta ya de discursos demagógicos, la verdad. Ya basta ya de abusar de la inteligencia de algunos jóvenes. Y no lo digo para un sector, no, no, porque aquí a veces nos agrupan como si fuéramos a pelear. Y no es así. La idea de la plenaria real es ponernos de acuerdo en estructurar una proforma responsable. Y déjenme comentarles algo. En algunos otros países de la región es la función legislativa la que tiene la obligación de ayudar a estructurar esta proforma, haciéndose responsable. Y quizá deberíamos cambiar la norma para nosotros también, ayudar a estructurar esta proforma de una manera responsable y hacernos responsable. Porque aquí, ¿saben qué nos dijeron personas que comparecieron? Hay menos dinero para las universidades y deben aumentar ese dinero para las universidades. Pero nadie dijo a quién le quitamos la otra parte del dinero. Entonces, seamos responsables, actuemos de una forma bastante inteligente y coherente, compañeros. Como comisión, decidimos precisamente aprobar un informe por unanimidad, siendo lo más objetivos posibles. Simplemente quiero concluir con que hay quienes ya han sido gobierno en algún momento, ya hay quienes aspiran a hacerlo y nosotros no somos hoy por hoy quienes podemos actuar de una forma irresponsable para las generaciones que vienen. El Ecuador espera bastante de nosotros y quizá, compañera Jairén, que ya es casi la cuarta vez o quinta, que cita un tuit que yo puse, sí, pero de una forma bastante, intentando ser lo más solidario posible con el Ecuador. Decirle que quizá lo que tenemos que hacer es invertir más. Definitivamente queremos invertir más en educación, todos, que haya más inversión, que haya un mayor responsable gasto público. Pero quizá también debamos invertir en que los jueces, muchos de ellos, puedan resolver bien muchas causas. Hasta luego. Gracias, compañeros. Que vive el Ecuador.